¡Cabezolanas, cabezolanos, amigos y amigas que nos acompañáis esta noche en una noche especial para todos nosotros! Empieza la función, nuestra fiesta grande, así que a disfrutar de cada momento con alegría, diversión, sonrisas y mucho júbilo. Estamos con Pedro Rivero, el pregonero de estas fiestas 2017 de Cabezola. A escasos minutos de pronunciar ese pregón, ¿estamos nerviosos? Pues un poco, la verdad, porque hace muchos años que no vengo a las fiestas por trabajo y bueno, pues es especial el que te vea la gente que te ha visto crecer. ¿Qué va a querer retransmitir, transmitir a todas las personas que van a estar en unos minutos aquí abajo? Pues sobre todo me he centrado en darles las gracias. No quiero destriparlo mucho todavía, pero en darles las gracias, alguna sorpresilla para amigos que no se lo esperan, que hace muchos años que estamos juntos, pero sobre todo agradecer a mucha gente que me vio crecer durante 20 años casi. ¿Cómo surge la idea de que sea el pregonero de estas fiestas 2017? Bueno, pues la alcaldesa a mitad del verano me dice que habían pensado en mí, pero que otros años lo habían intentado, pero no había podido, era imposible. Y este año a ver si podía ser, tuve que preguntar en el club y este año no me pusieron ninguna pega y les parecía muy bien y así surgió. Curiosidad personal, ¿es la primera vez que nos subimos encima de un balcón para dar un pregón? Es la primera vez que me subo en este balcón, en el de mi pueblo. He estado en otros por circunstancias del deporte, hemos ganado algo y nos ha tocado salir a saludar y las cosas que toca, pero sí en este balcón. ¿Como pregonero hoy debutamos? Sí, como pregonero debutamos. Ya he dado otras palabras por ahí en otros sitios, pero como pregonero y delante de mi gente la primera vez. Entonces no destripamos ese pregón que en escasos minutos vas a transmitir, pero ¿qué mensaje podemos mandar para que todas las personas vengan en estas fiestas de cabezuela 2017? Bueno, pues que se van a encontrar con un pueblo súper humilde y sobre todo van a encontrar que es muy acogedor. Como digo en el pregón, algunos son del pueblo y otros somos acogidos, porque los que no somos de aquí nos sentimos del pueblo. Y yo creo que es lo que va a encontrar la gente, mucha diversión y gente sana. Si nos tenemos que quedar con una cosa de este municipio, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué destacamos? Pues yo me quedo con la bondad que tiene la gente, es algo que digo dentro del pregón, algo que siempre me ha llamado mucho la atención, la ofrenda que hacen y cómo se lo quitan de sus casas para dárselo a los demás, y eso me parece espectacular. Pues con esta bondad nosotros nos quedamos y les dejamos con el pregón. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. También quiero acordarme de algunos de vosotros. Marcastéis esta época y en algún caso mi trayectoria posterior. Miguel Moreno, gracias por el millón de horas que pasamos jugando al frontón. A veces lo echo de menos. El baloncesto empezó a tener mucho peso en mi vida. Aquí sin duda quiero acordarme de la canasta del Paredón o de la canasta en la casa de la abuela de Roberto, Tino o Alberto. No me puedo olvidar de los partidos en Casa de Albino o en La Vega, porque Cabezuela siempre ha estado comprometida con el deporte y con los jóvenes. Gracias porque aquí me enamoré del baloncesto. En esa época los recuerdos de las fiestas son muy claros, pero no todo se puede contar aquí arriba. Especial gratitud a las chicas y a los chicos que formamos arpegios y almodornos. El pregón ya toca su final. En esta última etapa, por mi trabajo, desde los 18 años no he podido asistir. Todo lo que me gustaría, pero eso cambiará pronto. Sabed que he vivido en 13 ciudades distintas, pero los sentimientos que me provoca cuando cruzo el empalme y me encamino a Cabezuela, no hay manera de explicarlos. Como dicen mis padres, se te pasan todos los males. Creo que no hay mejor definición. Para terminar, me gustaría dar dos agradecimientos y, si me lo permitís, un pequeño consejo. Agradecer a mis padres por seguirme en todo este largo viaje deportivo y siempre recordarme dónde estaban los orígenes. Y a mi mujer, por todo lo vivido y por ver lo bueno que el pueblo de Cabezuela ha hecho en mí y quererlo para nuestros hijos. Así que veréis crecer a dos pequeños energúmenos. El pequeño consejo es que preparéis vuestro propio discurso. Algunos, si sois afortunados, lo leeréis aquí arriba y otros se lo leeréis a quien creéis oportuno. Pero este ejercicio os hará recordar momentos fantásticos. Haréis alguna llamada que ya tendríais que haber hecho y podréis dar las gracias a gente que no se lo espera. No sé el resultado que tendrá, pero os prometo que rejuvenece el espíritu. Ahora sí, va a empezar lo que más queréis. Va a empezar lo bueno. Van a comenzar las fiestas. Repetid conmigo. ¡Viva el Santo Cristo de Nubilladero! ¡Viva! ¡Viva Cabezuela! ¡Viva! Estamos con Ana, la alcaldesa de Cabezuela, y también con Noelia, la concejala de Cultura, que nos espera a partir de las 11 de la noche. Pues la verdad, como siempre en Cabezuela, nos esperan unas fiestas fabulosas, un ambiente genial, y sobre todo lo que nos espera es las ganas de disfrutar minuto a minuto todas las actividades y todos los festejos que tenemos programados para la fiesta. Él pregunta al pistoletazo de salida, pero precisamente, ¿qué actividades nos esperan a partir de ahí mismo? Bueno, pues esta noche hay orquesta, como todas las noches que nos esperan. Mañana nos acontecerá el día más grande para los cabezolanos, que es la misa en honor al Santo Cristo del Humilladero. Bueno, y luego ya toros por la mañana, por la tarde, y bueno, finalizamos la fiesta el domingo con un almuerzo popular, que se ha entregado una papeleta gratuita con el abono que ha comprado la gente de los toros. Yo creo que la gente está encantada. Música y diversión. A mí sí que me gustaría resaltar que esta noche hay un acto muy emotivo, porque todas las peñas hacen la revolada. ¿Qué significa esto? Que van en casa de las damas y de la reina y de la alcaldesa, y allí, bueno, pues se da a todo el mundo, pues en unos sitios chocolate, en otros embutidos, en otros bollos, y la verdad es un acto muy emotivo, porque se juntan todas las peñas y toda la gente del pueblo y los invitados, bueno, pues hacer el recorrido, como decía, por en casa de las reinas, las damas y la alcaldesa. Un acto emotivo, pero antes, un nombre propio que va a destacar, Pedro Rivero. ¿Cómo llegamos a la conclusión para que sea el pregonero de estas fiestas 2017? Pues la verdad es que en Cabezuela todos los años elegimos a gente de aquí, de nuestro pueblo, para hacer el pregón, y que tiene aquí raíces. En este caso, Pedro, como todos conocéis, es un gran deportista, juega al baloncesto, ha jugado en la Liga CB Oro, en la Liga CB Plata, y nos parecía que era un ejemplo, de buena persona, sobre todo, pero también un ejemplo para los jóvenes, para que amen el deporte, y para que sepan que con el deporte, bueno, pues existe futuro, aunque realmente queríamos potenciar también lo que es la figura del baloncesto, que es un deporte también minoritario. Además, tenemos chicas de Cabezuela que tienen y juegan un equipo, con lo que tenemos una cantera de deportistas, de artistas, de gente buena, sobre todo en Cabezuela. ¿Qué mensaje enviaríamos a todas aquellas personas que nos están viendo para que se unan a nosotros en estas fiestas de Cabezuela 2017? Bueno, pues en Cabezuela cogemos a todo aquel que venga con muchísimo entusiasmo, y yo creo que las fiestas de Cabezuela nunca defraudan, o sea, al que no le gusta una cosa, le gusta otra. Tenemos para elegir, así que que se acerquen a Cabezuela, porque se pasa muy bien. ¿Algo que añadir, alcaldesa? Nada, simplemente que todos los segovianos, todas las segovianas, estáis invitados a venir a Cabezuela. Estamos desde hoy miércoles hasta el domingo, y desde luego tenemos actos mañana, tarde, noche, madrugada, con lo que probablemente se lo pasará muy bien, y sobre todo porque, como siempre hemos dicho, en Cabezuela, en la fiesta, somos los más finos. Actividades no van a faltar. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotras, encantadas, un placer. Y otra de las grandes protagonistas es la reina de estas fiestas 2017 de Cabezuela, Aroa Pascual. ¿Qué tal estamos? Hola, muy bien. Un poco nerviosa. Cuéntanos un poco cómo fue la decisión de que fueses tú hoy la reina. Pues los quintos elegían entre dos a cuál era la reina y por sorteo se eligió, o sea, por votación. ¿Te lo esperabas ser este año tú la reina? Estaba al 50%. Además te acompañan dos damas. ¿Cómo es la elección de esas damas? La otra dama es la del pueblo, y como no hay más del pueblo, se elige a otra de fuera, y en este caso ha sido Julia. ¿Y son amigas tuyas? Sí. ¿Qué mensaje enviaríamos a todas las personas que nos están viendo para que se animen a venir estos días aquí y puedan disfrutar con vosotros? Pues que se acerquen porque las fiestas de Cabezuela nunca defraudan y que se lo van a pasar genial. Pues muchísimas gracias y a disfrutar de estas fiestas. Gracias. Voy a terminar con unos vivas, pero antes recordar a todos estos quintos y no quintos que por motivos de estudios u otros motivos, hoy no pueden empezar las fiestas con nosotros y se incorporarán a las fiestas en los próximos días. Ahora sí, ¡viva el Santo Cristo del Humilladero! ¡Viva! ¡Vivan las peñas! ¡Viva! ¡Viva mi peña! ¡Viva! ¡Vivan los quintos! ¡Viva! ¡Vivan las chotencas! ¡Viva! ¡Y viva Cabezuela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!